y como están gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy n55 sdc master y bueno hoy les traigo un nuevo tutorial un tutorial que ya me lo pidieron y que yo pregunte si querían ustedes pues que se lo hiciera y este es el de disparador de mensajes de hd ese aparato que ven allá ese es lo que vamos a hablar hoy bueno vamos a ver cómo nos puede servir esto lo que va a hacer es poner letras o poner texto en nuestra pantalla sin necesidad de que tengamos que verlo para tenemos que mover la cámara para verlo simplemente se pone ahí pegado como que si fuera un sticker así hola que hay podemos mover y siempre me va a salir ahí porque eso es lo que se supone es como todas las cosas todos los minutos que tienen en la vida eso siempre va a estar ahí porque es parte del juego pero bueno este es el mensaje de el disparador de mensajes de hd y bueno muy fácilmente con un botón pues lo activo y dice o la que hay pero también se puede hacer con obviamente más botones o con cualquier aparato que lo active que el texto sea de diferentes colores y se quede mucho tiempo permanentemente digamos ahora mismo en vez permanente y puedo estar así todo el tiempo haciendo mis estructuras y todo y bueno y bueno como se llama gente bueno ya lo vamos a quitar porque no queremos tenerlo ahí todo el rato la otra es para tener texto debajo también podemos tener arriba a la izquierda y la derecha ya vamos a ver todo esto y bueno este es más importante que esta cosa se activa necesita un activador porque esto lo que hace es mandar mensaje pero necesita que algo lo active él no 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 está esa cosa no puede servir como disparador ni como adaptador ni como visualizador simplemente es un es como acción reacción este tipo esta cosa es la reacción pero bueno aquí tenemos nuestro disparador si golpeamos nos va a salir la no va a salir el texto pasen por aquí si pasamos encima igual a ver está se activó dos veces tengo un poco de lag bueno también como con objetos podemos llegar aquí y soltaron un objeto a ver boom y se va a estar activando así 20 mil años a ver hola ok perfecto también con vehículos ven pasen por aquí como les decía si no saben de esto o sea del disparador vayan a mi vídeo chequenlo aquí está en una pestañita justo arriba y bueno vayan a verlo para que también puedan entender esto como para poder saber cómo hacer con los disparadores no que podemos hacer con con estas cositas y bueno gente aquí vamos a estar programando y ya corte no sé quién es que está poniendo reguetón allá afuera pero bueno aquí tenemos nuestro nuestra máquina se llama el dispositivo de mensajes de hd yo le digo disparador no sé por qué pero le damos un disparador es un dispositivo lo encontramos justo aquí en el modo creativo dispositivos y justo aquí arriba por la esquinita dispositivo de mensajes del hd bueno yo ya tengo uno aquí lo puse y vamos a empezar a saber cómo poder poner el mensaje no aquí para empezar donde dice mensaje aquí es donde hay que poner lo que queramos sólo tenemos tope de 150 letras o sea podemos poner todas las letras que queramos hasta 150 así que bueno que tal poner no se vayas a ahora destinar ahora el destinar el de a destinatario el mensaje pues bueno este digamos puede ser un equipo que ustedes depende de todos los equipos que puedan ustedes poner aquí en el modo de juego aquí equipos todo el tal de tal yo le pongo cooperativo porque sí así que no importa aquí pueden poner enemigos aliados jugador activador y bueno aquí todo vamos de aquí tiempo desde el inicio de la ronda esto se va a activar solamente eso sería como un medio disparador pero que no hace nada simplemente se va a activar el texto cuando empieza la ronda digamos empieza 10 segundos después pues el texto se va a activar 10 segundos después que empiece la ronda no entonces bueno no vamos a poner no en este caso tiempo para mostrar 5 segundos pues este es el tiempo donde sale el texto puedes poner permanente como hice allá y donde puedes desactivarlo hasta cuando aquí salga ocultar cuando se recibe pues bueno vamos a vamos a ver esto después ok vamos a dejarlo en 3 segundos es decir el texto aquí pequeño va a ser obviamente pequeño grande intenso extra grande va a salir como anterior azul azul intenso naranja no hay muchos colores pero bueno vamos a poner extra grande porque pues si no prioridad de mensaje este si es críticos va a salir un va a salir un h de arriba va a ser un signo de admiración arriba de él y si es normal pues va a salir como que hola no bueno reproducir sonido vamos a yo le pongo mensaje no sé ustedes como quieran si no le ponemos si le ponemos importante que va a ser el sonido del signo de admiración redondear cuenta y inicio de la ronda bueno ubicación está la parte que decía la parte inferior central va a ser debajo de nosotros en el centro la parte superior va a ser arriba de nosotros en el centro y la parte central derecha va a ser al centro y a la derecha va a estar justamente aquí donde está señalando la flecha ahora mismo y bueno visiblemente la partida pues yo le pongo que si a veces pero ustedes si quieren no para que no los incomode y aquí está el cheto pues dice mostrar cuando se recibe aquí aquí podemos ver por las pestañas nos vamos aquí y eso significa sólo canales mostrar cuando se recibe bueno vamos a poner un canal que no esté ya hecho esto es muy importante ya que se puede bugear y puede podemos hacer que digamos un botón que es canal 1 y este también como es canal 1 pues se van a bugear y van a ver dos tipos de textos y todo por el estilo a este el último es el canal 5 entonces vamos a poner mostrar ya cuando se recibe canal 6 así que bueno vamos ahora sólo lo que vamos a encontrar es un disparador que es un disparador es un activador de canal no ejemplo por decir alguna aparición de objeto del disparador este de aquí es que cuando agarras un objeto se disparamos y manda la señal al canal al canal 6 en este caso que agarro el objeto pero bueno vamos a agarrar uno mucho más fácil y sencillo como un botón y bueno ya lo tengo aquí es que soy tonto y bueno vamos a ponerlo aquí y ya está vamos a personalizar la transmisión interactuar al canal 6 donde habíamos dicho y bueno justamente aquí ustedes les pueden poner lo que quieran no ya saben yo hice un vídeo hablando sobre botones si quieren vayan a verlo y bueno hice texto de interacción aquí yo le pongo a veces lo que quieran pero aquí ya está depende del otro vídeo si quieren que les explique cada paso de esto y bueno así de fácil y sencillo podemos programar esto para que nos salgan mensajes al principio de la ronda o de la partida no es tan difícil como piensan pero bueno lo único que vamos a necesitar es un disparador un disparador de canal este aparato y algún tipo de de cómo se llama de demás no como por ejemplo sale activa el texto y a la vez se rompe una pared aquí entonces ese es el dispositivo de canal de más pero bueno espero que me han entendido espero que les haya gustado este vídeo denle like si así lo fue denle like si les sirvió suscríbase a mi canal si les gustan mis vídeos o si quieren ver más de tutoriales en el 55 en el 36 master y bueno últimamente se me está bulliando y estoy estoy editando la lo de arriba estoy editando la pirámide ya verán miren es que se me pone esto y todo pero bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye bye